Estoy muy feliz, ahora mismo, viendo tu programa, la entrevista con la doctora Sara, ahora con Escarra. Llegamos amaneciendo, saliendo del sol, estábamos entrando por la avenida Sucre. Muy felices de estar en casa de nuevo. Y aprovecho, bueno, tus excelentes programas para, y a través de nuestro canal 8, mejor canal de televisión, saludar al pueblo venezolano con todo mi corazón, un millón de corazones, un millón de brazos. Estamos desayunando ahorita. Ah, buen provecho. Sí, una carnita molida, carnita mechada, perdón. Estricta dieta. Tú sabes que estoy devorando todo lo que me ponen. Ah, sí, qué bueno. Pero claro, controlado, sí, claro. Una recuperación, gracias a Dios. Y bueno, y pedimos a Dios, y con ese baño de amor de todo ese pueblo, y ese baño de amor de Cuba, y de tanta gente de este mundo bueno, y de la atención, bueno, esmerada, científica, humana, socialista, superhumanista, en Cuba con nuestros médicos cubanos, venezolanos, enfermeras, enfermeros, fisioterapeuta de todo tipo, mis hijas que están aquí, reyes, reyes. Bueno, aquí estamos, Elías me recibió allá, Nicolás, bueno, ahora en casa, preparando un leve descanso ahora en la mañana, porque estoy bajo, ustedes comprenderán, es el inicio del retorno. Estricto chequeo médico, horario estricto, medicamento, rehabilitación. Bueno, parezco un cadete, he vuelto a ser cadete, cargo incluso del mono de la academia militar, de hacer deporte. Entonces, bueno, muy entusiasmado, muy feliz. Un abrazo a Fernando Soto Rojas, a toda la juventud venezolana, ese ganarle a Brasil cero a cero, vimos todo el juego ayer, emocionado. A la juventud, esa marcha de ayer, a los trabajadores, trabajadoras, a los soldados de la patria, a ustedes los comunicadores, a los que se levantan temprano, al trabajo, al pensamiento, a la acción, a los pescadores, a los agricultores, a las mujeres, a los niños, a las niñas, que Dios los bendiga. Doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, como dijo la negra, que me ha dado tanto. Y estoy aquí emocionado y feliz, tratando de controlar las pasiones. Aquí en el patio de siempre, oye los loros, como están alborotados, estamos viendo los loros. Sí, cómo no, se escuchan, presidente. Mire, presidente, ¿cómo evalúa usted la experiencia, estos días que pasó en La Habana? ¿Qué reflexión le merece ese episodio de su vida? Bueno, Ernesto, yo creo que mi mensaje al país y al mundo, creo que ahí está, hay una profundidad de reflexiones, producto de días muy difíciles, de horas de angustia, de dificultades, de laberíntica, pero gracias a Dios, a la ciencia, a la atención médica, y bueno, y el proceso que va bien de recuperación, se abrió el camino, y como lo digo allí, como lo digo allí, con el sol del amanecer, que me ilumina, que nos ilumina, reflexiones muy profundas que continúan, como dice Walter, en pleno desarrollo, reflexiones muy profundas, pero no quiero alargar esta llamada, mira, yo solo quería agradecerte, bueno, el tubazo que nos ha dado, agradecer desde aquí de nuevo a Fidel, a Raúl, al pueblo cubano, al pueblo venezolano, tanto amor, amor con amor se paga, estamos desbordados de amor, y bueno, a los compañeros se les ocurrió, y yo estoy de acuerdo, a convocar para las cinco de la tarde al balcón del pueblo, que estamos haciendo aquí, acabo de aprobar el horario médico, primero que nada, científico médico, primero que nada, esa es una de las más grandes responsabilidades que he asumido, porque nunca le hice caso a los médicos, más bien a veces uno tenía la tendencia de hacer lo contrario, de lo que los médicos mandaban, no, ahora yo soy disciplinado como cadete, ya te dije, y luego la agenda del día de trabajo con el IA, con los vicepresidentes, mañana el 5 de julio, no creo que yo pueda acompañarlos en los actos oficiales mañana, pero estoy aquí y estaré con ustedes desde mi puesto de mando, desde mi puesto de mando en el corazón de Caracas, en el corazón de Venezuela, aunque por supuesto nunca me fui ni nunca me he ido, siempre estoy con ustedes.